Titi es el nombre común que utilizamos para denominar a las más de 42 especies de calitrícitos, unos simios de tamaño pequeño especialmente populares y graciosos. Hoy en Experto Animal te traemos una recopilación para que reconozcas los 10 tipos más populares y representativos. No te lo pierdas, su morfología y aspecto único te dejarán sin palabras, asegurado. Tití cabeza de algodón Endémico de Colombia y también conocido como tamarino algodonoso, este pequeño tití se encuentra en peligro crítico de conservación y mide, incluyendo la cola, unos 37 centímetros de longitud. Se alimenta principalmente de insectos, frutos, savia y néctar. Tití pigmeo Reside en la Alta Amazonia, abarcando países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil y mide apenas entre 14 y 18 centímetros. Come frutos e insectos y es especialmente parlanchín. También son conocidos como monos leoncitos y suelen vivir en pequeñas comunidades de 8 individuos. Calímico goeldi Destaca principalmente por su pelaje negro y habita en una zona concreta del Amazonas. Siendo presente en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. Mide unos 30 centímetros de longitud y este ejemplar se alimenta también de hongos, al margen de insectos, fruta, savia y néctar. Tití león de cara negra Este tití está en peligro crítico de extinción y es probablemente uno de los titís más activos y curiosos que existen. Son especialmente inteligentes y suelen ser muy juguetones. Tití geofroid También conocido como tití de cabeza blanca, es uno de los ejemplares endémicos del Brasil y mide de forma aproximada unos 50 centímetros. Esta especie concreta sorprende por la monogamia que lleva a cabo la hembra dominante. Tití plateado Viven en grupos de 6 a 10 individuos y solo la hembra dominante se reproduce, ya que emite una feromona que impide ovular a las otras hembras. Mide entre 18 y 28 centímetros y su hábitat comprende el oeste de Brasil y Bolivia oriental. Se alimenta de huevos, insectos, fruta, savia y reptiles. Tití de cola negra Es el más austral de los titís, ya que se distribuye por el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y el este de Bolivia. Mide unos 47 centímetros y vive en grupos algo más grandes, de hasta 12 individuos. Tití emperador Habita en la Amazonia boliviana, peruana y brasileña, y su gran bigote es el que en su momento le proporcionó el nombre, ya que recordaba al característico bigote del emperador alemán Guillermo II. Su cuerpo mide hasta 30 centímetros y se alimenta de savia, frutos, insectos, pequeños vertebrados, huevos, flores y hojas. Tití león dorado Este tití, oriundo de Brasil, se encuentra amenazado y se estima que apenas quedan mil individuos en estado silvestre. Mide unos 35 centímetros de longitud, de forma aproximada, y destaca por su pelaje brillante, que es inconfundible. Se cree que son monógamos y que comparten la tarea del cuidado de los hijos, hembras y machos. Tití de orejas blancas Es probablemente uno de los titís más desconocidos y sorprendente por su máscara blanca, que la ofrece en un aspecto único. Es endémico de Brasil y mide unos 30 centímetros. A diferencia de otros titís, se alimenta únicamente de insectos y solamente tiene un embarazo al año, en el que tiene aproximadamente dos crías. Finalmente recordar que la mayoría de estos monos se encuentran en peligro de extinción, debido principalmente a la deforestación y a la captura ilegal de ejemplares. Por ese motivo, su tenencia está prohibida en la mayoría de países. Desde Experto Animal queremos pedirte que no adoptes un mono tití. Si te gustan de verdad, visita Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y muchos otros países que tienen la gran suerte de tener estos pequeños primates en sus bosques. Ahora sí, ¿cuál de ellos te ha gustado más? Déjanos tus comentarios con tu favorito y con tus propuestas para nuevos vídeos. No olvides darnos un like y si te ha gustado, suscribirte para estar al día de todo lo que compartimos. ¡Hasta la próxima, expertos!